En España, bendita tierra, donde puso su nombre el amor. ¿Ahí se conocieron, Luis Miguel y tú? ¿Fue en España? Bueno, es que además todo viene a colación por Adolfo. Cuéntamelo todo, Mariana. Tú vas a saber esto que nadie sabe. Es un minuto que cambia tu destino. Cuando ya estábamos muy mal, Adolfo y yo, y en algún momento platicamos, ya nos íbamos a separar y todo, y él me dijo, espero que después de mí te encuentres a alguien que te valore, que te quiera, que te busques a alguien más chingón que yo. Así me lo dijo, ¿no? Con fuego y todo, pero era un sentimiento bonito, ¿no? Y entonces, la verdad, yo estaba con el corazón roto, yo no podía pensar en nadie, nada más le dije, bueno, pues, después de ti, Luis Miguel, pero era como un comentario de... Él sabía que a mí Luis Miguel me encantaba como a todas las mujeres. Claro. Como a todas. Y así fue un comentario. Y a muchos hombres. Y a muchos hombres. Ok, continuamos. Y entonces, cuando yo me voy, termino con el temerario, inmediatamente me voy dos meses a Europa. No quise estar en México porque sabía que... Yo ya sabía que ya estaba con esta chica, sabía que se iba a volver la bomba esa y que los medios iban a estar queriendo comentarios míos. Y yo, por el dolor que sentía, me fui. Me fui a España un tiempo, fui a visitar a una amiga mía a Alemania, bla, bla, bla. Y estando en España, me dice el hijo del dueño del Landó, del restaurante de Madrid, donde yo estaba cenando en la taberna de los huevos del Chanclas, no me acuerdo cómo se llamaba. Sí, sí. Un restaurante. Y entonces, estaba yo cenando ahí con mi amiga alemana, que además vino a Madrid unos días. Y llega Javi y me dice, este, oye, cariño, que me han dicho que tú querías conocer a Luis Miguel. No, pues dale, vamos, que aquí traigo la cámara lista. Estaba cenando ahí en el Landó, en el lugar de mi padre. Yo con el corazón roto, porque les juro que estaba con el corazón roto. Ese fue el único momento de alegría que yo recibí en ese momento. O sea, sonreí. Dije, ahí vamos, y me emocioné sin esperar nada. Es más, entré al Landó y estaba él, habían puesto una mesa en la parte de arriba cuando el Landó bajas una escalera, pues había una mesa larga ahí. Y entonces yo lo vi y temblaba y dije, bueno, vas de una, de una, de una, vamos rápido. Y entonces voy caminando para acercarme a donde estaba él, que no me quitaba los ojos de encima, porque además estaba enfrente, o sea, él veía a la puerta. Y oigo que de la mesa me dicen, Marianita, ¿cómo estás? Eso resulta que a Fernanda Chabat, una muy buena amiga de Lucero y mía. Y entonces, Miki, mira, pues te presento una amiga de México, actriz, y ahora felicítala porque va a sacar su disco, es Mariana Sebanel, Miki, Miki, bla, bla. Y entonces yo dije, oye, no te quiero interrumpir, pero me quiero tomar una foto contigo, entonces me voy a bajar con mis amigos, por favor, antes de irte, quiero tomarme una foto. Ay, claro, el encantador. Bueno, después nos invitó a su mesa y después nos invitó, nos fuimos de ahí a otro lado y luego fuimos al día siguiente al concierto y después, pues ya, la historia ya te la sabes. Ya ves que en Madrid casi no hay marcha, casi no hay reventura. Casi no hay marcha. Y además conocí a Manuel Alejandro esa noche. ¡Guau! ¿Fue amor a primera vista? ¿Con Miki? ¿Con Miki? Yo creo que Miki ya era un amor platónico, desde niña, la verdad, ¿no? Creo que de todas. Entonces yo creo que fue, llegó en un momento de mi vida donde yo tenía la autoestima en el piso, donde tenía el corazón roto y entonces qué padre que él llegó a mi vida con su luz, por eso es el sol, a iluminarme divinamente y acompañarme en un proceso complicado. Él también estaba pasando lo mismo con Mariah. Con Mariah Carey, no había tronado. Exactamente. Oye, me gusta cómo hablas porque es de bien nacidos ser agradecidos. Entonces tú cuando dices, yo por eso querré siempre a Burka, ¿no es como le dices al teme? A Farouk. A Farouk. Porque él después de mamá fue el primero que creyó en mí. Sí. Porque había un tiempo para ser pareja, para que tú le contaras, para que él te escuchara. O sea, ¿con Luis Miguel hay oportunidad o es tan complicada su mundo que solo existe él? Y digo, no es que quiero meterme en la intimidad de Luis Miguel, pero ve un poco en la tuya, porque ese es tu programa. Y si lo quieres contestar. Yo lo único que te puedo decir es que seguiré siempre siendo amiga de él. Yo soy muy leal con mis amigos y yo las cosas que hablo con mis amigos se quedan en mí. No tengo por qué decirlas. Sí te puedo decir que sí, Miki es una persona especial. Y que a mí en el momento cuando yo lo conocí fue increíble. Realmente, como yo venía con el corazón roto lo que yo compartiera con él, y platicamos muchas cosas increíbles. Por ejemplo, él fue la primera persona que me enseñó a jugar vagamón. Imagínate, ¿quién se puede imaginar eso? Yo lo viví, ¿no? Y Miki fue un sol para mí, aunque es especial. Él es especial. ¿Te enamoraste? No había manera. Tenía el corazón roto. No. Pero si anduvieron. Pues mira, no es como que anduvimos. Digamos que salimos. Es que no encontré otra expresión. Salimos, sí salimos, sí salimos. Claro que sí, salimos un tiempo, nos conocimos, fuimos amigos. Y no, yo gracias a Dios, además le agradezco a la vida. Yo creo que Dios no se equivoca. Porque si yo hubiese tenido el corazón sano, a lo mejor me hubiera enamorado de él y a lo mejor tendría otra historia hoy. La sombra de Fresnillo de Zacatecas del temerario te lo impidió. Y luego el temerario, cuando regresé, y ya salió la nota de Luis Miguel, él pensó que yo tenía todo fríamente calculado. Me dijo, tú ya lo conocías, por eso cuando nos despedimos me dijiste después de ti, Luis Miguel. Y le dije, te juro que no, qué increíble los decretos en la vida. Pero me pasó así y parecía que era, te estoy diciendo que se lo dije dos semanas o tres semanas antes de conocer a Luis Miguel. Y a raíz de eso prometiste que ibas a ser una niña buena, ¿no? Con eso.